Se debe colgar todo y de inmediato en las webs, todo. Tenemos también que articular a las entidades de lucha contra la corrupción, principalmente Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial y también la Unidad de Inteligencia Financiera. En el tema parlamentario proponemos quitar ya la inmunidad parlamentaria como ha sido en otros países. La primera medida que vamos a tomar es la reestructuración de la Contraloría General de la República. Propongo que el Contralor General de la República debe ser elegido con voto popular. Propongo el ejercicio del control ciudadano en la lucha contra la corrupción para fiscalizar semestralmente a las autoridades electas. Yo, nano, guerra, voy a reventar a los corruptos. Y hay una dimensión adicional que ha sido poco mencionada aquí, que es la gran y macro corrupción. Y vamos a instalar el Consejo Nacional contra la Corrupción, que nos presente al más breve plazo un informe de la verdad sobre la corrupción en el Perú. Hoy la corrupción gobierna el Perú. Garantizaremos y respetaremos la irrestricta libertad de prensa. Se acaba este Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí vamos a una reforma judicial a fondo, señores. No vale que haya una reforma a medias, o limpias todo de raíz, o si no volveremos a fracasar. Los corruptos son traidores a la patria. Vamos a promover el uso de fideicomisos para reducir la corrupción en los gobiernos regionales. Y el expediente digital, no solo pensamos implementarlo y expandirlo dentro del Poder Judicial, sino en toda la cadena del delito. No me digan que el presidente no puede liderar la lucha contra la corrupción, porque sí se puede.